Y en esta fecha tan especial se entregaron 89 cartas de nacionalización a extranjeros en nuestro país. Este año hay un total de 1.392 nuevos chilenos listos para celebrar las fiestas patrias. Hoy el himno nacional fue entonado de una forma distinta en la moneda. Con un pie de cueca se celebró a los 89 inmigrantes que recibían hoy la entrega de la nacionalidad chilena, por primera vez citados a recibirla en el Palacio de Gobierno. Dentro de ese grupo estaba Franklin Díaz, analista de sistemas en Ecuador, quien llegó hace 11 años a Chile. Aquí se desempeñó como maestro constructor y ayudó en el terremoto del 2010. Años y experiencias en nuestro país que lo convierten en un chileno más. Yo creo que ser chileno escucho a veces el himno o escucho cuando canta el himno, cuando veo el partido de Chile y siento que los felitos se me paran. Es como que me siento ya un chileno. Juego a mi país, no es lo mismo cuando juega a Chile. Se siente y desde hoy es chileno de nacionalidad. Llegó de paseo y por ganas de conocer el país, pero nunca pensó que se quedaría y formaría una familia. Ya, ¿por qué no hacerme chileno? Una vez ya, porque prácticamente en el poco tiempo que llevo aquí yo he hecho mi vida completa acá. Aquí adquirí todo lo que yo en mi país no pude hacer. Y aquí lo tengo todo. Entonces, bueno ser chileno, digamos. Franklin representa a las otras familias que también han hecho de su hogar Chile, como la familia de Gina y su marido, quienes llegaron desde Haití hace 11 años también. Hace como tres años postulamos para nacionalizarnos. Nosotros estamos muy contentos por realizar nuestro sueño, porque Chile nos recibimos aquí y ahora podemos tener muchas oportunidades. Y hay una serie de requisitos que se van cumpliendo y que la ley establece. Son cinco años de residencia, no tener ninguna situación de delito o irregularidad, estar residiendo permanente en el país. Entonces se van dando a medida que se van cumpliendo esos requisitos. Este año, el número de cartas de nacionalización otorgadas el primer semestre fue de 723 para las mujeres y 669 para los hombres, dando un total de 1.392 nacionalizados. Los solicitantes son mayoritariamente de Perú, mientras que le sigue Colombia, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. En la misma ceremonia se destacó la nacionalización de Susana Tonda, argentina y ahora chilena, que es la actual directora del Sename, y Sebastián Jaime, futbolista profesional argentino de la Unión Española. Nuevos chilenos a quienes su nacionalidad les llega en el momento justo para celebrar con propiedad las fiestas patrias. Soy chileno, po. Chileno, po.